Hola a todos, soy Mr. Brunete, o Test Maker, como me conocen en Clango, y este es un podcast, o mejor dicho grabación casera, del juego Tatsunoko vs Capcom. Este juego es del estilo Marvel vs Capcom, es decir, podemos esperar básicamente lo mismo, un juego dos contra dos, en el que podemos intercambiar personajes, llamar a ayudas, hacer ataques dobles, y todo lo que tenía Maro vs Capcom, bueno, este también lo tiene, con algunas cosas más. Ahora, la gran pregunta del siglo es, ¿quién carajos son los de Tatsunoko? Porque esa es la pregunta que acá en Argentina por lo menos no conoce nadie, ni siquiera yo. Y aparentemente es una compañía japonesa, de anime, que ha sacado dibujos animados que no conoce nadie, fuera de Japón, y que, a pesar de que hay personajes que sí conocemos como Ryu, Ken, no, Ken no, porque no está, jaja, Ryu Chun-Li, Mega Man, hay otros que, sinceramente, no sé de dónde salieron. Este juego realmente es muy bueno, según mi opinión, y el único defecto que puede llegar a tener es haber salido solamente para Wii. Sí, sí, habiendo consolas como la Playstation 3, la Xbox 360, es un desprecio para el juego que lo hayan sacado simplemente para Wii, y nada más. Pero, bueno, en fin, yo voy a jugar usando una Wii real, pero, para los que tengan una PC potente, o, por lo que tengo entendido, ya no es necesaria una PC tan potente, pueden usar el emulador Dolphin, que es bastante bueno para emular juegos de Wii, hay muchos que los emula a la perfección, así que, bueno. Yo voy a mostrar, en este podcast, dos versiones del juego. La primera es la versión japonesa, y la segunda es la versión inglesa, que tienen sus diferencias. Yo muestro ambas versiones, y si les gusta, ustedes después verán con cuál se quedan. Así que, vamos a arrancar, vamos a buscar el control, si lo encuentro por algún lado. Acá está. Sí, espero que la Wii no se me quede sin pila, el control, porque va a ser muy cómico perder una pelea por eso. Así que, vamos a ver. Primero, vamos a bajar un poco el sonido, porque parece que va a estar bastante alto, en relación con la voz. Ahí supongo que va a estar bien. Vamos a entrar a los juegos. Está cargando. Qué difícil es manejar la Wii, que tiene esa manito tipo mouse, en lugar de tener un menú como debe ser. En fin. Vamos a buscar el juego. Y vamos a entrar. Primero voy a ir a práctica, mostrar algunos personajes y un poco el sistema de juego. Y después, vamos a jugar un modo arcade, un modo clásico. Dejo la presentación. Dejo la presentación. Dejo la presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la versión japonesa voy a usar dos personas que son Rockman y Polimar, le vamos a pegar a Ryu y Morio. Bien, podemos pelear, Rockman tira rasitos obviamente. Y tenemos tres armas, porque este personaje en realidad es Rockman del juego, Rockman Legends o Mega Man Legends, no es el común. Tenemos tres armas, la metralladora, que podemos disparar hacia adelante o hacia arriba. Después tenemos el escudo, que da un golpe fuerte que Estrella lo pone contra la pared y te deja seguir con el combo. Y tenemos el taladro, que serían básicamente los podres, además del rayito este. Que puede cargarse hasta tres veces, tres niveles, manteniendo el botón presionado. Ahí está, al máximo y eso quita bastante. Así que después tenemos especiales. Una con el taladro, que es de cerca. Y tenemos el especial máximo, que gasta tres niveles. En este juego, digamos, podemos cargar hasta cinco niveles de poder. Este gasta tres. No tengo los tres niveles. Vamos a ver si lo cargo. Ahí está, level 3. Ah no, pero era él, no yo. Ahora sí. Y este es el poder máximo. Un láser. Después tenemos una ayuda. Así es, ok. Ok significa que podemos volver a usar la ayuda. Hasta que no nos diga assist, ok. No podemos ni usar ayuda, ni cambiar de personaje. Y... Bueno, tendría que haberlo dicho al principio, pero bueno. Los controles de este juego serían... El botón ini, para golpes débiles. El botón X, para golpes medios. El botón A, para golpes fuertes. Y el botón B, para ayuda. Vamos a ver si puedo... Cargar todos los poderes. Dejar la barata cargada, porque... Máximo. Bien. Vamos a cambiar el personaje. Como ven, cada personaje tiene su musiquita. Y este personaje que tengo acá, que es Polimar. No lo conoce nadie. Es... Un personaje de velocidad. Combo rápidos. Es... 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 Combos muy rápidos Y en cuanto a los poderes tenemos Estas patadas Estas patadas aéreas Y esto Que es un Este personaje carga digamos unos símbolos de pantalla Podés cargar hasta tres Y una vez que los cargaste Cada símbolo te deja cortar poderes Por ejemplo podemos hacer Cancelamos los tres poderes Gastando los tres símbolos Y en cuanto a poderes máximos Tenemos el taladro Un agarre Y el poder máximo Que gasta tres barras Y necesitamos los tres símbolos también Pero es muy práctico Bueno Y otra cosa que tenemos como En Marvel vs. Capcom Como dije Son los ataques dobles En este caso A ver Mira En este caso La metralladora con el taladro Que lo que tenés que hacer Lo que tenés que hacer Para poder hacer un poder así Un ataque doble es Empezar El poder O sea El especial de un personaje Y Antes de Ni bien escuchamos el sonido Del especial Presionamos Dejamos presionado el botón De ayuda Muy animal eso Y Otra cosa que podemos hacer Con ataques dobles Es Empezar el ataque de un personaje Y si nos quedamos entregados o algo Cortar Con el otro personaje Así En este caso Hay corte Pero falla el poder de De Rockman Y para Hacer esto Lo que hay que hacer es Empezar el especial de un personaje Y cuando el especial Está activado O sea Mientras el personaje Está haciendo su poder Hacer Digamos Usar el comando Como si quisiéramos Hacer el poder Del otro personaje En este caso Yo puedo usar La metralladora Y mientras Rockman Está disparando Hacer el Movimiento Como si quisiera Hacer el taladro Entonces lo que pasa Es esto Bueno No pasa nada Porque No me salió A ver Así Bien Bien Ah Y me había olvidado Para cambiar de personaje Es Mantener presionada La flecha hacia atrás Y presionar el botón De ayuda En este caso es B Bueno Vamos a salir Y vamos a jugar Normalmente Modo arcade Vamos a jugar Con los personajes Con los que estuvimos Practicando Rockman Y Polimar A ver si lo podemos Pasar Vamos Contra Rockman Por lo que yo voy a cambiar Para que no sean iguales Ah ya Cambiaron ellos A un personaje Con una espada Que se llama Caras Vaya Cambio A Rockman No Viola Vaya 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 Era muy rápido el muchacho, era muy rápido. Uno menos, un equipo menos. Ahora contra Polimar. Fuebarня es sobre su lugar, tú debes bajar la guerra luego de Doduo un bautón. Listo, pescendedor! ¡Ah! ¡Z variance! ¡Zax! ¡Vamos! ¡Nudia! Viva la metralleta Contraroll Como les gusta cambiar eh Viva la metralleta 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 2% menos 1 menos Llevo, llevo, llevo Podría venir alguno más conocido, ¿no? Ah, bueno. Ese es Alex de Street Fighter 3. Por lo menos uno. ¡Ah, ya! Taladrito. Oh. Bueno, por lo menos este lo ubico. Este es Gen de Forza G. Que es lo único que me suena a esa compañía. Otro personaje. Otro personaje rápido. Cambia, dale No quiero encajar el maestro Cambio porque me van a matar Ah ya Uno menos A ver si logro bajar el máximo No 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno... ¡No! ¡Ajá! 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 Bueno, este río... ¡Está bien! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Ajá! 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 Y es Moriga en ella. Allá. Soulfish. Cambia. A ver. No. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Cambio. Puedo cambiar. Ah no hace falta. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ese... Sí, ese sí. Batsu de Rival School. Es por otro que ubico. No puedo bajar un poder en nivel 30 ahora. Qué amargo. Y Aida. No me gustan balas. Ahora. Cambio, cambio. Ah, yo no tenía el nivel suficiente. Otro personaje muy bueno y rápido. Que es Jatterman. Cuanto en el estilo. Ay, 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 ay. Basta. Basta. Uh oh. Pégale. Yes. Basta. Basta. ¡Esperante! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya debo estar cerca del final. Sí, semifinal. ¿Qué? Vamos a poner pausa. En las semifinales de este juego hay una de Tatsunoko y una de Capcom, este es el de Tatsunoko, el de Capcom es un robot de Lost Planet, la cuestión es que son robots gigantes que tienen armadura, independientemente de que yo les esté pegando ellos pueden contraatacar, así que la idea es buscar un golpe, o que sea efectivo, mientras pase la armadura, o bien atacar de lejos con golpes rápidos y tratar de dejarlos noqueados, que es lo que voy a intentar hacer eso, y pelear de lejos, porque eso es lo que pasa, eso sin nada, eso es lo que pasa. Yo estaba pegando con mi especial, y aún así me tiró el de él, no me importo nada. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no me jodas en mi presión. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Y llegamos a la final. ¡Vamos! 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 Así que. Vamos a ver como nos va con la bola. Misil. Una bola que tira misiles y me tira cierta. ¡Ay, ay, ay! Ay, no esquive el poder. Esquive la amiguita nomás. ¡Yo! Ahí se cierra. Ahí se esquive, por fin. Es muy dañino eso, pega demasiado. Me lo esquivó. Ahí se va. ¡Ay, ay! Ah, ya. Pero esquive la sierra. Acá. Bueno, me gane. Ahora se va a transformar, obviamente. En una bola que... ...pasas. No. Norte. Ahí atrás. Chau bola Y se va a volver a transformer Y ahora si se me va a poner complicado Ahora Con Rockman este bicho es fácil porque Rockman ataca mucho de lejos Cargando tiros que sacan demasiado Pero pruebe con algún otro personaje que pelee cerca Como voy a hacer yo ahora Vaya Tira de todo este bicho Fisiles Oh oh No me dejas acercarme No me dejas acercarme No me dejas acercarme No me dejas acercarme No, otra vez no. ¡No lo vamos! ¡Of! Vamos a hacer algún guión. ¡Hab KN! ¡Por fin! Bueno y ahí está La primera parte del ending Que yo la voy a pasar Un video animado Y eso es el fin En la parte de créditos En la que podemos jugar un jueguito de DC Pero no lo voy a hacer Así que porque ya se está haciendo medio largo Este podcast Y todavía me queda mostrar La otra versión Vamos a Pasarlo Bien Game over Ahí está Y ahora Voy a jugar otra vez Pero En la versión estadounidense Algo me dio Para comprar Bien Vamos a salir Y vamos a poner La versión estadounidense Para que vean un poco las diferencias Bueno Ahí está No se activaba No sé por qué Pero ahí está Insisto Insisto Odio esa manito Que es tipo mouse Que es tipo mouse No tienen No tienen No tienen Músicas individuales Los personajes Como si tienen la versión japonesa Tampoco tenemos Los personajes Que nos van Narrando Digamos Por cada modo Que vamos pasando Y no están Y no están los videos Animados Pero tiene algunos personajes Más Que hay que destrabarlos Y yo tuve que limpiar La Wii No los pude destrabar todavía Tengo que volver a jugar Pero bueno Básicamente Las diferencias son esas Y el intro Está Está en En inglés Lo dejo Y el que no lo quiere Escuchar Adelante Mierda 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 Bueno, presionamos Start y esta vez vamos a jugar con dos personajes distintos. Vamos a jugar con Ryu de Street Fighter y Soki, que es un personaje de un juego de Play 2 que se llama Nimusha, Dawn of Dreams por dicho. Yo quería jugar con Zero de Rockman X, pero no lo tengo destrabado, así que mala suerte. Ryu tiene combos bastante copados. Como ese. Oh, yiga, yiga, yiga. Bueno. Yiga, 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 yiga. Uno menos. Vaya. Doble. Ah, otra cosa. O sea, no podemos pegarles a los personajes cuando están en el suelo. Bueno, no importa. Yiga, 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 yiga. Yiga, 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 yiga. Yiga, 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 y Y, a ver, ahora voy a ver si puedo usar el poder máximo de Soki, el de nivel 3, que consiste básicamente en transformarse en la Onimusha, que vendría siendo la forma demoníaca, y cuando yo me transforme, no puedo ni cambiar de personaje ni usar ayuda, porque este personaje se transforma y al pegarle al enemigo podemos absorber almas, el enemigo va a ir soltando almas, que son propias del juego de Play 2, y con estas almas podemos recargar la barra de vida, la barra de especial, y una barrita extra que es para hacer el poder máximo en forma demoníaca. Ahora, mientras yo tenga activada esta transformación, la barra de especial se va a ir gastando poco a poco, cuando llegue a cero, se me acaba la transformación y vuelvo a la normalidad. Y con el botón de ayuda, o de cambio de personaje, que es el mismo, en este caso absorbemos las almas, manteniéndolo presionado. Ahí, me transformé. Bueno, quería absorber almas, pero me quedaba poca energía. Ahora vamos a ver si... Si la hago un poco antes de matarlos. No creo que es, por lo que se va a hacer. ¡Chao! ¡Chao! ¿Estás haciendo eso!? ¡Chao! ¡Chao! ¡Muyendo su vez! ¡Chao! ¡Ah! ¡Chao! ¡Estamos en el momento! ¡Chao! ¡Chao! ¡Muyendo! ¡Muyendo! Ahora nos vamos a formar Y esos son las almas Vamos a absorber Se me acabó la barra Bien No pude mostrar el poder máximo Vamos a ver la próxima Obviamente Lo recomendable para transformarse con Con Soki sería tener nivel 5 Cosa de que la barra Tarde más en gastarse Yo lo usé cuando tenía nivel 3 Pero bueno Y absorber la mayor cantidad de almas Que se pueda para ver si recargamos un poco La barra que no se gaste tan rápido Ahora En la pelea 4 Vamos a ir con una de las Con el robot Que era semifinal en el otro Y encima es bastante más fácil Una lástima Le quedaba mejor como estaba el semifinal Pero bueno No No Noqueado Ahí ya. Uh. Esto es muy buena idea darle. ¡Uy, uy, uy! ¡Ahhh! ¡Uh! ¿Me mato? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Tiene una desarmadura. Venía. Bueno, y ahora simplemente es ahí hasta que lleguemos al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué se ha ido, que no tendría que haber hecho. Bueno muchachos. ¡Basta! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Basta nada! ¡No importa! ¡Una doble! Casi me matan, casi. Casi me matan. Casi me matan. Tengo una idea. ¿Rockman? Tengo unos combos que tienen en este juego. ¡Como ese! No, no estuvo muy fanático. ¡A ver! ¡Ja, no, no! ¡Ah, no, ya! ¡Beautiful Joe! ¡Víbora! Vibora Vibora Uno menos Así que lástima Sí Eso es un especial de carga Que es difícil O sea, es difícil de pegar Porque no te van a dar tiempo Cargarlo Pero bueno Si pega Saca bastante Y creo que nos queda Un equipo más Y ya Terminamos Alex Se lo dejo a Sofie Un polimar Dicho se de paso Antes que me olvide Eso estuvo muy bueno Ese personaje O sea, Alex Hizo un combo Que termino en Knockback Que me Saco al personaje De pantalla En este caso Sofie Y me dejo con Ryu Eso es bastante molesto Más si tienes un personaje Que no tiene mucha energía Y lo querés dejar de descansar Y lo querés dejar de descansar Volve uno Sofie Y encima La transformación de Sofie Tiene armadura Tiene armadura también Que me acabo la barra Bueno Listo Y volvemos a la final Que es Yami En realidad no No es Yami Lo correcto es decir Yami Pero bueno Haber dicho de Oscuridad Encima No lo tengo a Rockman Y me sudó Ay ya Ya me Ah no Yo No lo tengo Ahí va Bueno Ahí está Ay ya Oh Oh No creo Oh 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 Chanta Mal Bien Ahí está Finalmente La final Ajá Oye No Eso no ¡Ah, ya! Me dio. ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, ya que no! ¡Bien, me hiciste! ¡No! ¡No sé qué ocurre! ¡Me va! ¡Nada! ¡Hijo! ¡Uh! ¡Ahí está! Recién uso su especial y yo tuve que gastar unas cuantas barras para liberarme, que es apretando todos los botones juntos. ¡Cuatro! Pero igual, me termino matando. Así que... Me mató a Soki y después Ryu. Bueno, este es el final. No tiene video. Nada de videos. Ahí ya están los créditos. Así que, bueno. Esta era la versión en inglés. Estad 1 vs. Capcom. Vamos a esperar que grave. Bastante largo se hizo este podcast. O grabación casera. Bueno. Bueno. Esto fue el podcast de Tatsunoko vs. Capcom. Para Wii. Y espero que les... ¡Ey! Esto me hace cortar el nivel X. Si alguien lo vio en Argentina. Cuando teníamos al Magic Kids. Este... Bueno. Ahora sí. Esto fue el Tatsunoko vs. Capcom. En sus dos versiones. Japonesa e inglesa. Para Wii. Por desgracia. Y... Muy buen juego, en mi opinión. Tiene bastantes cosas entretenidas. Muchos personajes que... Este... Vale la pena aprender a usar. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado el podcast. Y... Estoy subiendo esto junto... Junto con el de... Resident Evil 6. Así que supongo que voy a estar pasando todo junto. ¡Nos vemos!